Salud y bienestar garantizados. Bueno y es la noticia triste que le da la vuelta al mundo 24 horas, 7 días a la semana y esperemos que no sean los 365 días del año. La crisis migratoria de Siria y de otros países están llegando personas a pie hasta de Afganistán, de lugares tan lejanos como Afganistán e Irak. Es una verdadera tragedia humana, humanitaria la que estamos viviendo. Para este segmento tenemos en nuestros estudios a Francisco Pachi Sánchez Cañada, analista español, gracias Pachi, y vi que hay desde Tampa al coronel Evelio Otero, coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ex jefe de operaciones de inteligencia para el comando central, en Catar. Gracias Evelio por estar con nosotros esta noche. Un placer. Evelio, la pregunta de Cajón, ¿fallaron las políticas de los países europeos, de Estados Unidos, inclusive los países del Golfo, que se niegan a aceptar refugiados? Bueno, las políticas del Golfo, las políticas, lo que han hecho es que han incrementado este éxodo que ya viene llevándose a cabo por más de unos 5 años. Ahora ha tomado más vigencia en los medios por la cantidad. Es una cantidad declarada de 160 mil que están tratando de empujar hacia Europa. Pero este éxodo lleva muchos años en proceso. Y es un reflejo, sí, de una inseguridad, de que los países en el Medio Oeste no se sienten seguros de que el liderato occidental pueda dar algún tipo de estabilidad a esta zona. Y causa estos problemas que, francamente, no son problemas humanitarios, de refugio, pero también son problemas de seguridad nacional. Cuando tú tienes, en algunos casos, como por ejemplo los que están llegando en Italia, en que son cerca de 4 a 1 hombres a mujeres. Así que existe la pregunta de quiénes son estos individuos. ¿Son individuos que en realidad son refugiados o puedan ser yihadistas? Ahora bien, Pachi, vamos a ver las gráficas de las dimensiones de este éxodo que estamos hablando para escuchar tus opiniones. La crisis humanitaria en Siria, desplazados en el país, dentro de Siria, más de 7 millones de personas. Refugiados en el extranjero, más de 4 millones de personas. Estamos hablando de 11 millones de desplazados. Estamos hablando de que los refugiados sirios se encuentran 1.800.000 en Turquía, 1.170.000 en el Líbano, 630.000 en Jordania, 275.000 en Irak, 132.000 en Egipto y en el norte de África, otros 32.000. Y el reparto de los 120.000 refugiados que hablaba el coronel Evelio Otero, llegados a Hungría, Grecia e Italia, pues ahí lo vemos en Alemania, 31.443, Francia, más de 24.000, España, más de 14.000, Polonia, más de 9.000, Holanda, más de 7.000 y Rumania, más de 4.000. Pachi, esto es peor de lo que se pensó y solamente nos recuerda los grandes movimientos migratorios de refugiados en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. El que más recuerdo, el más cercano que recuerdo, fue la famosa crisis de los Balcanes, por lo menos de Yugoslavia, en el año 92, año en el que yo estaba viviendo en Suecia, residía en Suecia, y sabes que además Suecia es un país de los más solidarios de Europa, junto con Alemania. Con 8 millones llegó a un millón de refugiados. Exactamente. Horrible. Exactamente. El 17%, 18% de la población. Sí, y están completamente integrados, es lo bueno. ¿Se integraron? Sí, completamente integrados. Todos los miedos y las aversiones que se están teniendo por muchos de los estados miembros de la Unión Europea son de algún modo infundados. Es decir, hay mecanismos suficientes como para saber si se pueden colar yihadistas o no. Y estamos hablando de realmente una crisis grave y una crisis profundamente humanitaria. Entonces no se puede hacer política con eso. Se tiene que ayudar directamente y de manera inmediata. Ahora bien, ¿qué busca Rusia? Y es otra de las grandes preguntas. Con este creciente apoyo a Siria, coronel Eveliotero, ¿qué busca Rusia con este apoyo? Están cementando lo que hablamos hace un poco más de un año, me parece, Oscar, en que Rusia se ha convertido en el eje de poder en el Medio Oeste. Y Siria es su vehículo para cementar ese poder. Darle el apoyo a Assad lo convierte a Rusia en el que decide qué es lo que va a hacer, cómo es que se va a hacer con estos refugiados, con esta guerra civil interna y con el grupo ISIS que controla la mayor parte, la mitad de Siria. Ahí el que está poniendo las cartas sobre la mesa es Rusia, no solamente con Siria, pero le está dando también un mensaje al resto del Medio Oeste de lo que ellos pueden hacer. La Casa Blanca dice que está preocupada por esto. Ahora, ¿qué posibilidades hay de lo que se ha estado revelando en las últimas horas de que miembros de ISIS estén haciéndose pasar por refugiados para penetrar Europa principalmente? Es posible, pero yo creo que es más una comunicación propagandística por parte del propio ISIS. Se está hablando en Europa ahora mismo que había una declaración oficial de ciertos miembros de ISIS que hablaban de que habían logrado filtrar más de 4.000 yihadistas. A mí me parece pura propaganda. De todas maneras, lo que te decía, existen mecanismos en todas las agencias de seguridad de cada uno de los países de Europa, mecanismos suficientes como para poder detectar. Además, somos, muchos de los países de Europa somos muy expertos en ese tipo de terrorismo precisamente. Ahora bien, Bruselas está reclamando un cambio radical en el modelo de inmigración y asilo. La pregunta para nuestros dos invitados, para Pachi Sánchez y para Evelio Otero, ¿pudiera cambiarse las reglas de inmigración de la Unión Europea y volver al restablecimiento de controles fronterizos? No creo que se dé de ese modo. Lo que se está pidiendo por parte de muchos miembros de la Comunidad Europea es que exista un acuerdo concreto y sobre todo una política concreta de inmigración que todavía no existe. Paradigmáticamente no existe dentro de la Unión Europea. No se ha dado ese paso en el que todos los miembros estados de la Unión tengan una política de inmigración común. Eso es lo que reclaman. Por eso tenemos los casos y los problemas de que Dinamarca haya cerrado fronteras hoy, de que Hungría no sea capaz de aceptar ningún cupo ni faciliten tampoco el paso de los inmigrantes a Alemania. Todos los inmigrantes sirios que están pasando por Hungría, ninguno quiere quedarse en Hungría. Entonces, al menos que tengan un poco de humanidad y que procuren o por lo menos faciliten de alguna manera el que son gente que se está jugando la vida desde hace meses. Evelio, se está pidiendo también que Estados Unidos acepte refugiados sirios aquí en los Estados Unidos y la pregunta en qué forma se están reformulando los mapas, se están reformulando los mapas de Europa con esta migración, con esta estampida. Bueno, totalmente. Europa es un ejemplo clásico de grandes migraciones humanitarias en los últimos 100 años, sea la española, sea la primavera de Praga, sea los Balcanes, sea el nazismo que causó tantos refugiados, en Europa y en Estados Unidos, que vinieron Estados Unidos también. Estados Unidos, a pesar de su potencia y lo grande que es, se le hace un poco difícil procesar a esta cantidad de individuos que vengan, porque es muy difícil identificar de dónde es que vienen. No es como un proceso de visa que tú tienes más o menos una idea de dónde es que viene la persona. Sean indocumentados o no, tiene ciertas maneras de cómo manejar esa situación. Pero cuando tiene que ver con el Medio Oeste, que en muchos casos son individuos que vienen de tribus nómadas, que vienen de beduinos, que vienen del campo, vienen del desierto, es casi imposible, que no tienen pasaportes en muchos casos. Es casi imposible definir de dónde vienen. Así que Estados Unidos se enfrenta, a pesar de que los números son menores, están hablando de 4 o 5 mil personas, es lo que están hablando en estos momentos, le pone una presión al sistema de inmigración de Estados Unidos, grandísima, y a Europa, peor todavía, porque en Europa tú tienes una referencia de quiénes son los países europeos, y si tú eres miembro de un país europeo, bueno, pues sea la migración que sea, pues más o menos se entiende. Pero cuando son países del Medio Oeste que no hay manera de determinar, y por lo menos en el caso de Italia, los quieren mover en trenes al norte, hacia Alemania, hacia Francia, etcétera, que Francia el año pasado cerró la frontera, dijo, no, 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 este reconocimiento a la mancomunidad europea no lo vamos a aceptar, y ustedes quédense con estos refugiados de aquella época. Ahora, como tú dijiste, muy bien dicho, son millones de personas que son refugiados latentes, que puedan tratar de venir a Europa y a Estados Unidos. Rusia, por otro lado, Rusia ha dicho que no, Rusia ha dicho que no va a aceptar a ningún refugiado, a pesar de su posición, de tratar de establecer un poder en el Medio Oeste, Rusia dice, no, esto es un problema meramente europeo, esto es un problema del Medio Oeste, arréglenselo ustedes como puedan. De todas maneras, hay que diferenciar. De la parte de seguridad es horrorosa. Nos queda 30 segundos. Hay que diferenciar una cosa y muy importante, una cosa es la inmigración ilegal y otra cosa es el refugiado político. En este caso, estamos hablando de la comunidad siria y de la comunidad del norte de Irak. Son refugiados políticos, no son inmigrantes ilegales. Inmigrantes ilegales. Gracias, gracias por venir, de manera que Trump no se va a meter con ellos. Espero que no. Bueno, cuando regresemos, Apple presenta sus nuevas maravillas tecnológicas. Acá las comentamos. ¡Gracias!